Sí, bueno, ayer a la tarde, a eso de las 5 de la tarde más o menos, iba caminando para la facultad y un chico que salía de uno de los pasillos de una plaza me tiró al celo para robarme y sabiendo que estaba embarazada decidió pegarme igual. Me pegó en el estómago y bueno, debido a eso tuve que venir al hospital por, al tener un embarazo de muy poco tiempo, podía ser riesgoso también. Bueno, en principio te han hecho los estudios de rigor, imagino, en relación a tu estado, ¿con qué han determinado los estudios? ¿Estás bien? ¿Has tenido alguna dificultad? Sí, me hicieron estudios de sangre, que por el momento todavía no están, pero me hicieron necografía para ver si el bebé estaba bien y por suerte el bebé está bien, se escucharon los latidos bien y ahora nada más que esperar los estudios de sangre a ver qué dicen, pero aunque sea 48 horas más tengo que estar acá. ¿Te golpeó en el piso para sacarte las pertenencias ahí en plena? ¿Esta o qué hora fue? Cuéntame. A las 5 de la tarde, 5 y media, como mucho, sí, yo caía al suelo y me agarró de la parte de la mochila atrás, me tiró al suelo y bueno, como no me podía sacar la mochila, me pegó en la panza. Le dije, estoy embarazada, no me pegues y como no me podía sacar la mochila y me empujaba y me pegó en la panza en el estómago y ahí pudo sacarme la mochila, pero lo único que me pudo sacar es plata, porque ni siquiera se avivó de pisarse adentro de la mochila si había algo más. Así que se llevó nada más plata y después tiró la mochila. Justo pasaba una mujer y bueno, no sé, empezó los gritos y el chico a rey se fue. Y era un chico más o menos 20 años, 21. ¿Cara descubierta estaba...? Sí, tenía una visera blanca con la marca de Nike y una remera roja. Después no, ni siquiera me sentía a ver la cara, nada, porque en el momento de desesperación lo único que me importaba era que no me siga pegando en el suelo. Obviamente, había algo que había que proteger más allá de la mochila y el bebé que estaba esperando. ¿Estabas sola en ese momento? O sea, ¿quién te asistió o cómo llegaste al sanatorio? Sí, estaba sola porque había salido de mi casa, que queda ahí tres cuadras de donde pasó. Y iba a la facultad y justo llegó la mujer, que estaba con un bebé, y me esperó hasta que pude llamar a mis familiares y de ahí la trajeron inmediatamente para acá. Y mis papás recién se enteraron a la noche, porque como me tuvieron mucho tiempo en la guardia de urgencias, me hicieron controles, me examinaron en el estómago porque se me había inflamado un montón, y no se sabía que, o sea, si el bebé estaba bien ni nada. Claro. Recién ahí, cuando estuvo todo más tranquilo, pude avisarle a mis familiares también. Pero por suerte todo está bien ahora, con más un susto que otra cosa. ¿Radicaste la denuncia? ¿Existe algo en relación a todo esto, como para tratar de enviar con el paradero de este verdadero animal? Sí, creo que el papá de mi nene puso la denuncia, la verdad que tampoco pude hablar mucho, porque creo que también perdió la billetera, viste en todos los nervios, hubo casi un montón de papeles y todo eso, y todavía no pude hablar muy bien. Sí, así que no estoy muy informada, se hizo la denuncia, igual acá en la clínica me dijeron que la tenía que hacer, así que me parece que en el momento que yo estaba dentro de la guardia, se hizo la denuncia. Después todavía no tengo más información, pero igual, creo yo que, aunque lo hayan atrapado en el momento, si lo atrapaban, son dos días en la cárcel, y listo, lo largan enseguida. Si sabés de algún caso que esté en dos días, avísame, porque se va mucho antes. Por eso, sí, es casi imposible que se logre algo haciendo una denuncia, pero, qué sé yo. Lo que duele de todo esto es que les importó muy poco, o le importó muy poco a este animal, el hecho de que le haya marcado que estabas esperando un bebé. Algo tan legítimo en la vida de las personas. En el caso tuyo, sos muy jovencita, obviamente, y debes estar con toda la expectativa vos, tus familias, de la llegada de ese bebé que estarán esperando con muchas ganas. Pero a estos tipos no les importa absolutamente nada, y creo que más allá del dinero, que eso por ahí pasa a ser algo secundario, no tienen en cuenta estas cuestiones, ¿no? No, sí, yo creo que ya con el hecho de tener que dejaría golpear a alguien para robar lo que sea, porque creo yo que le hubiera servido más un celular, o... Porque adentro de la mochila había más plata, pero robar, no sé, lastimar a alguien por el simple hecho de sacarle un poco de plata, o lo que sea, ¿por qué no salen a trabajar? O sea, se tienen que ganar la plata dignamente, no estar yendo a golpear a alguien para robarle lo que sea. Es una locura, encima de chicos de nuestra edad, porque para mí era un chico de mi edad, no era ni un hombre grande, ni un nene chiquito, era un chico de mi edad. Y le dije, estoy embarazada, y tampoco le importó, y lo hizo, yo creo que más lo hizo sabiendo que estaba embarazada, como para hacerme algo sabiendo que yo iba a soltar la mochila. Que tampoco era que yo me resistí o no, le dije, si querés te voy a ir todas las cosas, pero no me pegué. Y como en la mochila estaba, yo estaba tirada en el suelo y la mochila estaba agarrada conmigo... ¿No te la podías sacar? Sí, no me la podía, me tiraneaba y no me podía sacar. Y encima en esa calle no pasa nadie, o sea, ni siquiera porque está en un horario que sale el chico de la escuela, ni nada. Decí que gracias a Dios pasaba la mujer esa y me soltó y salió corriendo, pero... Sí, para mí hubiera sido peor, porque me iba a seguir pegando para mí. Te vamos a liberar para que... Seguí descansando y seguí con toda la ilusión de esperar a ese bebé que seguramente estarás muy ansiosa de recibir en muy poco tiempo. Lamentamos y repudiamos de lo que te pasó y de verdad te agradecemos estos minutitos para contarnos lo que te pasó, así que... Quedate tranquila, descansá y a seguir para adelante. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.